qué tal a todos en este nuevo vídeo les quiero enseñar porque los drones duran muy poco tiempo en el vuelo porque quería hacer este vídeo porque resulta que más de uno dicen que los drones baratos son peores que los drones de alta así ya profesionales que dura mucho la batería y todo eso pues le cuento que que ellos tampoco se salvan a la batería bueno les explico normalmente las baterías que tienen los drones son de litio la cual es una batería bastante liviana y bastante mejor al respecto normalmente los drones tanto los normales como los profesionales duran entre 5 hasta 25 minutos aproximadamente por eso es hasta el día de hoy que eso lo que pueden durar en el vuelo otra de las cosas que ustedes deben tener en cuenta es que los drones tienen cuatro motores la cual pues les voy a mostrar ahí ustedes pueden ver de que se tienen que utilizar cuatro motores para poder que esto empiece a volar aparte de eso estas luces y son obligatorias para poder que funcione bien y para que sea como visible de noche y eso que si tiene hasta cámara todavía más entonces que le voy a dar una sugerencia quienes tienen un drone sencillamente utilicen solamente lo que vayan a utilizar es decir si van a volar digamos en un campo o van a grabar en algo en específico hágalo pero no pero no mantenga mucho tiempo en el vuelo porque eso por el momento todos los drones no duran mucho la batería y pues era todo lo que quería explicar en este vídeo si alguna razón le dejé muy claro yo sé que a muchos le van a dar list likes pero hay otros que le van a dar muy likes entonces espero que les gusten suscríbanse a mi canal y pues nada nos vemos para la próxima